Oye, por favor, una disculpa, señorita Juan Carlos ¿Qué significa esto? No, no me acordaba que te tocaba esta zona también, pero qué bueno que te veo Sirve que conoces a mi futura esposa, mira, te la presento Estupideces estás diciendo Tú estás casado conmigo Ella es una niña Y vete tú Eres un viejo arrugado Tú le embarazaste Así me pagas todos los años que te di de matrimonio Veinte, Patricia, veinte Pero ya, esto se acabó ¿Eh? ¿Quién quiere estar casado con una mujer como tú? Arrugada, desalineada, toda flácida ¿Cuándo puedo estar casado con esta belleza? Mira, delgada, joven Eres, eres un verdadero sinvergüenza Yo me parto el lobo trabajando aquí Trapeando de ahí Y tú te la pasas seduciendo Escuinclos ¿Desde cuándo me engañas? ¿Qué hay que hacer, señora? ¿Qué haces? Niña, no ¿Qué estás haciendo, niña? No, no Es una estúpida Un incompetente Pero vas a ver, vas a ver No, señorita, por favor, espere No, por favor, señorita ¿Por qué hace esto? ¿Dónde está el gerente de este lugar? ¿Sucede algo, señorita? ¿En qué puedo ayudarle? Sí Pasa que su empleada es una inútil Ensució mi vestido de novia propusión Eso no es cierto Ella misma tomó el frasco Y se aventó el líquido al vestido Yo no hice nada, de verdad Juan Carlos Diablo A ver, Patricia ¿Y cómo, por qué La clienta va a mentir? Además Lo que dices es absurdo Eso me pasa por contratar a viejas con ¿Sabes qué? Agarra todas tus cosas Y en este momento te me vas de la tienda Estás despedida Señorita, pero Eso es injusto ¿Injusto? ¿Te quieres ir por tu propio pie O hablo a seguridad? Y usted, señorita Una gran disculpa, de verdad Es más, puede elegir el vestido Que más le guste Y la tienda le hará un gran descuento Todo para compensar El mal rato que le hizo pasar Nuestra ex empleada No, gracias Ya no quiero nada Me voy a ir a otra tienda En donde sí Me sepan atender Discúlpenos, señorita Entendemos su disgusto Y tú, Patricia Vete enterando Que esto va a ser descontado De tu finiquito ¿Me entendiste? Dame el uniforme ¡Pero rápido, mujer! De pronto mi vida Había dado un giro inesperado En cuestión de minutos Lo había perdido todo Era como si todo Transcurriera en cámara lenta Mi mundo se vino abajo Pero ignoraba Que lo peor Lo peor Estaba apenas Por suceder Carlos ¿Qué haces con mis cosas? ¿Eres tonta o qué? Te estoy echando de la casa Vámonos Yo no te quiero aquí Es el colpo No hay palabras Para describir Lo miserable Que eres como ser humano Ya, vete No, no, no Por favor, Juan Carlos No me puedes hacer esto Yo soy tu esposa Tenemos más de 20 años juntos Y ahora por culpa de tu amante Me quedo desamparada No tengo empleo ¿A dónde crees que voy a ir? Mira, ya llegó tu taxi Ándale 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 Ya, hombre Juan Carlos No hagas el ridículo Ándale, ándale No hagas el ridículo No te quiero volver a ver nunca Nunca entiéndelo Ándale, ya Juan Carlos Qué bueno que te veo Sirve que conoces a mi futura esposa Mira, te la presento Tú estás casado conmigo Ella es una niña No me de los que necesite Gracias Te lo voy a disco Oiga, señora Pero no me ha dicho A dónde la tengo que llevar No sé No sé No sé a dónde ir No tengo dónde pasar la noche Señora, tranquila Sí, sí Si quiere Puede contarme todo Ya sabe que los sexistas Tenemos fama de escuchar a todo mundo Mi marido Se va a casar con una mujer Que podría ser su hija Y para colmo Y para colmo está embarazada de él No es posible que Me eche a la calle Como si fuera un perro Y no tengo a dónde ir No tengo dónde pasar la noche Señora, no No me crea que soy muy lanzado Y que me quiero aprovechar de la situación Pero si quiere Esta noche se puede quedar en mi casa Yo vivo solo Tómelo Como una ayuda Pero no sé No lo conozco Es más, ni siquiera sé su nombre Saltaba más Marco Muñoz para servirle Mucho gusto Para que lo pese A sus órdenes Mira, Pati Mi casa no es muy grande Tú te puedes quedar en el cuarto Y tengo en mi sala un sofá muy amplio Yo me puedo quedar ahí ¿Qué te parece? Voy a tomar su Su oferta Porque Porque no tengo a dónde ir Así que Gracias, acepto Todo tiene solución Menos la muerte No lo olvides Lo sé Muchas gracias Señor Marco Gracias Pasa, pasa Estás en tu casa ¿Quieres que Que te ofrezca Agua Café ¿Qué quieres? Me gustaría Tomar algo más fuerte Esta noche quiero Olvidarme de todo Ahogar mis penas No, no es para menos Todo lo que has vivido ¿Sabes si te tengo aquí Una botella ¿De vino? ¿De vino? ¿De vino? ¿De vino? Aquí tengo unas velas Aquí están Tu casa es Es pequeña pero Muy acogedora ¿Eh? ¿Eres casado? No, no Soy viudo Hace cinco años Mi esposa Morió de cáncer Perdón De verdad Lo siento No, no No, no No, no No ¿Tienes hijos? No No Íbamos a Tener un niño Pero Lo perdimos ¿Y tú? Yo sí Tengo uno Sí Él vive en otra ciudad Es un gran médico Es mi gran orgullo Si él supiera Por todo lo que estoy pasando ¿No piensas decirse? No No, yo no tengo derecho A frustrarlo A preocuparlo No Él ya hizo su vida Y yo Tengo que ver la forma De cómo voy a salir adelante Sola Gracias Todo este tiempo Que he estado contigo Veo que eres una guerrera Sí Eres una gran mujer Que Ha sufrido mucho Y eso te hace más Más interesante Más atractiva Me gustaría Conocerte más Ahora quiero Olvidarme de todo Olvidarme de mi marido De su amante ¿Puedes ayudarme Con eso? Sí En ese momento Un mar de sentimientos Encontrados Invadía en mi ser Sentía rabia Y unas ganas Inmensas De vengarme Pero a la vez Algo nuevo Despertaba en mí Al tener tan cerca Marco Esa noche Decidí Ceder ante Lo que estaba surgiendo Adriana ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es este tipo? Te presento A mi abogado Y Amante Yo estaba harta De lidiar Con un viejo Decrépito Como tú Necesitaba el afecto De un verdadero hombre Joven y atractivo Qué estupidez Dejé a Patricia Por ti Conseguí trabajo Por ti Para mantenerte A ti y a mi hijo Y que no le faltara nada Ay Qué flojera me da ¿Qué no fue lo mismo Que le hiciste A tu exesposa? Y ya es tiempo De que lo sepas Que este bebé Que estoy esperando No es tuyo ¿Qué? Eso no es cierto ¿Verdad? Aparte de viejo imbécil ¿Qué no te das cuenta Que yo solo me casé contigo Para ver Qué era lo que te podía sacar? Adriana No te amaba ¿Cómo pudiste usarme De esa manera? Engañarme en mi propia casa Deja tus lágrimas Para el juzgado Porque yo ya comencé Los trámites del divorcio Y te voy a quitar Todo lo que tienes O mejor dicho Lo poco que tienes Adriana déjame pasar Es mi casa Esta era Tu casa Y no te molestes En regresar Porque ya cambié la chapa ¿Sabías Que estar casado Con dos mujeres Es un delito? Estás en serios problemas Aborcito Yo te aviso Cuando puedas regresar Por tus porquerías Adiós Juan Carlos Pati Mi pati Mi pati A ver Juan Carlos Por favor No hagas eso Vamos a sentarnos Andale Siéntate Adriana me estuvo engañando Todo el tiempo Desde un principio ¿Sabes qué? Su hijo no es mío Y todavía para acabarla Me va a demandar Por lo poco que tengo Que porque ¿Sabes qué ley? Que no sé qué Por no haberme divorciado Y casado con ella antes Es una lástima Que hayas echado A la basura Tantos años De matrimonio Por una mujer Como ella Ay Mira Soy una idiota Pero todavía podemos Cerrar las cosas Lo siento Juan Carlos Yo ya te lo dije Yo ya rehice Mi vida No pati No me ¿Cómo me puedes olvidar Tan rápido? No puedes ser tanto Tú me amas Ay Juan Carlos Yo ya te perdoné A ti y a ella Yo ya rehice mi vida Y en mi vida nueva Ya no hay lugar para ti No pati Tú me amas Todavía podemos rehacer De nuestra vida ¿Entienden? De verdad Juan Carlos Es una pena Ahora te toca a ti Lidiar Con el dolor Con el dolor Que tú mismo Provocaste Suerte Adiós Juan Carlos No seas fácil No seas fácil Sí, hombre ¿Eh? ¿Qué tal? Ay mi amor Huele delicioso Claro Muero de ganas De probar Lo que estás haciendo ¿Quién será? Yo abro ¿Quién es? ¿Y Carlos? ¿Pero qué haces aquí? ¿Cómo supiste Dónde estaba yo? Patricia Sé que lo de nosotros No ha terminado Y yo creo que todavía Hay amor entre nosotros Porque ¿Quién es amor? Lamento mucho que tengas Que ver esto Pero Como verás Yo rehice mi vida Y encontré El verdadero amor Este hombre Este hombre Es el taxista Que me recogió Cuando me echaste De tu casa Como un perro ¿Te acuerdas? ¿Quién diría Que tú mismo Pusiste en mi camino Al hombre de mi vida? A ti esto no puede estar pasando Sí Pues está pasando Juan Caruso Y ahora te voy a pedir Que no vuelvas Nunca más A buscarme Te vaya bien En tu vida nueva Vamos amor Muchas veces Nos acostumbramos Tanto a la compañía Y a la paciencia De un ser amado Que damos por hecho Que siempre estará ahí Para nosotros Soportando en silencio Cada golpe Cada herida provocada Restando valor Al amor incondicional Que nos brinda Hasta que un día Todo cambia De un minuto a otro Y muchas veces Nos damos cuenta De ello Cuando ya es Demasiado tarde De un minuto a otro De un minuto a otro